Con un desfile donde participaron los estudiantes del Instituto Nacional, se inauguró la campaña de vacunación canina y felina en el municipio de San Rafael, en el departamento de Charatenango, y al final del recorrido, el personal de salud estaba listo para iniciar con la jornada. Este día, pues, tomamos la iniciativa de hacer la inauguración local, como municipio de San Rafael, y nos desplazamos desde la escuela hasta acá al estado, lo que ustedes pueden ver acá, para poder hacer la vacunación canina y felina y así, pues, ayudarle a los animalitos a que no les dé la rabia, ¿verdad? Eso es algo que la gente tiene que tomar en cuenta, de que cada año hay que vacunar a las mascotas. Los lineamientos nuevos que se han girado como Ministerio de Salud es que vamos a vacunar a las mascotas de tres meses en adelante. Hoy, con las leyes, pues, manda a vacunar a los animales como una obligación, ¿verdad? Si alguien tiene una mascota, pues, tiene que vacunarlo. La campaña inicia hoy, ¿verdad?, con la inauguración, pero posteriormente nos quedamos vacunando casa por casa hasta el 30 de marzo. El doctor José Guardado, director de la Unidad de Salud, señaló la importancia de vacunar a las mascotas contra la rabia cada año, y esta actividad también se realizó en coordinación con la Alcaldía de San Rafael. Con el objetivo, pues, de sensibilizar al 100% de la población de nuestro municipio a que es importante realizar la vacunación, ¿verdad?, ya que con ello prevenimos la enfermedad de la rabia. Recordemos que en nuestras familias tenemos muchas personas vulnerables, ¿verdad?, pueden ser adultos mayores, embarazadas, niños, ¿verdad? Para cualquiera de nuestros integrantes de la familia, si vacunamos a nuestros animales, podemos tener la seguridad de que estamos previniendo la enfermedad. Así es de que no nos quedemos, ¿verdad?, sin vacunar ninguna de nuestras mascotas. Esperamos la colaboración de cada familia para que tenga listas sus mascotas y pueda colaborar con el promotor de salud, el inspector, o quien llegue a su vivienda debidamente identificado para que vacunemos nuestros animales. Nosotros, como Alcaldía, esperamos que sea un éxito esta vacunación y en coordinación con la unidad de salud. Esperamos que todo salga bien y que las demás personas, invitamos a quienes no hayan venido, pues, ya que va a finalizar hasta el 30 de marzo, puedan venir y llevar a sus perritos y gatos y evitar. Y con la protección, la ley de protección animal, pues, es necesario de que todos apoyemos. Si nosotros nos estamos sumando y esperamos hacer promoción también, vamos a promocionarlo para que también más personas puedan venir. Y esperamos que todo sea un éxito. Las personas del municipio atendieron el llamado del personal de salud para llevar a sus perros y gatos, mencionando que es parte de la responsabilidad que se debe tener con ellos. Y es por esto que María Alfaro, junto a Lassi, participaron en el desfile. Todos ahí veníamos corriendo con ella, caminando con la chuchita. Sí, don Gerardo me dijo que viniera. Ajá. Por eso trajimos a la chuchita que la vacunaran y la venimos al desfile también. Creo que ella. Está bien. Porque si va para su muerte a alguien, ya no le da rabia a las personas. Sí está bien. Está bien porque se cuidan más protegidos los animalitos y hay que cuidar los animalitos también, no maltratarlos. Después de ser vacunados, se les entregó comida y también accesorios que son de utilidad para el cuidado de las mascotas. Con imágenes de Gustavo Aquino para CN Noticias, informó Alexandra Rodríguez. Gracias.